Para hacer patatas fritas crujientes por fuera y tiernas por dentro, pelaremos las patatas y las freiremos hasta que estén blandas, pero sin hacer del todo. Una vez se hayan enfriado, las metemos en el congelador. Cuando queramos hacer las patatas, sacamos las patatas congeladas y las freímos en aceite. Cuidado que el aceite no esté muy caliente, o te saltará encima. Con el aceite a media temperatura, las freímos hasta que estén doradas. Ya tenemos patatas crujientes como las de las hamburgueserías 100% caseras.